La verdad que no lo veo rápido este tema, van a ser ya más de dos años de la muerte de Nisman cuando la Cámara esté por despedirse o después, en marzo, más de dos años de la muerte de la persona. ¿Cómo averiguás quién lo mató? Y todavía, esta causa es la causa del encubrimiento, todavía falta retomar el impulso en la causa de la muerte. Esta causa del encubrimiento le complicaría la vida a Cristina, muchísimo. Sí, claro. En el caso de que llegaran por ahí la gente no entiende que esto podría llegar al tema del lunes, a lo que iba a denunciar Nisman, el día lunes, un día después de que habría muerto Nisman, o dos días después de que habría muerto Nisman. Pero me permite una pequeña aclaración. Es decir, la denuncia contra Cristina ya está, estaba escrita. Lo que el lunes iba a hacer era explicar en detalle qué tenía la denuncia y mencionar algunos nombres que no podía mencionar. Y conseguir alguna prueba. Las pruebas están en el... Si vos lees la denuncia, en la denuncia ya se mencionan las pruebas. Pero te acuerdas que se dijo... Estaban las miles de horas de grabación, ahí estaban pruebas. Pareciera que Nisman y San Diego iba a buscar o a presentar alguna prueba más, o alguna escucha, o algo más importante. Yo creo que lo novedoso iban a ser algunos nombres que él no podía incluir porque estaba prohibido, es decir, los de agentes del servicio de inteligencia, etc., que hoy ya se sabe. Pero las pruebas están. En la denuncia está todo. Quien quiera leer la denuncia sale muy convencido. No había una escucha de Cristina, ni mucho menos. Había muchas escuchas que mencionaban a Cristina y que coincidían con lo que Cristina estaba haciendo. En ningún caso la escucharon a Cristina hablar. Pero escucharon mucho hablar de Cristina y de Timerman. Se escucha... Perdón, se oyeron acá, son las de Esteche, Alil, todas esas cosas. Claro, pero muchas veces hablan de Cristina. Mirá que esto es de primera negra. Mirá que la jefa está al tanto de todo esto. Y las medidas que tomaba el gobierno argentino coincidían con lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, cuando el gobierno argentino por primera vez le exige, o le da la orden al embajador argentino de Naciones Unidas, que se quede cuando habla Ahmedineyad. O sea, que cuando hablaba Ahmedineyad todas las democracias occidentales se retiraban de la sala, incluida la Argentina. Por primera vez la Argentina se queda cuando ya está claro que firmaron un pacto de encubrimiento. Eso fue en el 2012, ¿no? Sí. Que fue la reunión en Naciones Unidas de los dos cancilleres. Correcto. Bueno. Que fue una reunión que también... Claro. ...crucha, de alguna manera. Así es. O sea, de alguna manera.